Música El Blue Chef Buenas dos gente como andan? Espero que bien El día de hoy les traigo un material audiovisual del crucero pensado Blue Chef No sé si lo conocerán Ya saben, antes de empezar con el video Recuerden suscribirse, darle a la campanita Para no tener notificaciones de los próximos videos en el canal Muchas gracias por su atención Muy bien Con la llegada del tío Adolf Al poder En enero de 1933 Alemania pasaría por un programa de rearmamiento Entre todo esto La marina alemana Tendría nuevas adiciones a sus filas Entre todas estas adiciones El protagonista de este video que ustedes están presenciando Sería el crucero pensado Blue Chef Sin embargo Hubieron otros dos barcos con este particular nombre El primero fue una corbeta botada en el año 1800 Y el otro sería un crucero botado en el año 1905 Bueno Nuestro Blue Chef Obtendría este nombre Del mariscal de campo cruciano El señor Gerhard Levereck Fürst Blue Chef von Valstatt Muy buen nombre Yo también quisiera tener ese nombre Que algún día tengo ello Le voy a poner ese nombre Muy bien El crucero G Como se Se le puso Príncipe En sus primeros momentos Especialmente los alemanes No le venían el nombre los barcos Hasta allá su botadura Estuvo bajo la construcción De la Deutsche Berge Y asignado el 30 de octubre de 1934 Su quilla sería puesta en Kiel El día 27 de agosto de 1935 Y este sería posteriormente botado El 8 de junio de 1937 Como dato curioso La ceremonia de la botadura de este crucero Estuvo a cargo de la señora Frau Erdmann Esta señora fue la esposa del fallecido capitán De la anterior lucha El SMS Blucher Si yo mal recuerdo Ese Blucher sería hundido En el año 1915 Muy bien Características Fue construido por la Deutsche Berge En Kiel Fue un crucero pesado El segundo crucero de la clase Admiral Hiper Tiene un desplazamiento en vacío De 14.247 toneladas De 14.247 toneladas Y unas 18.208 toneladas A plena carga Bien Sus dimensiones 206 metros de largo 21.3 metros de ancho Y 7.7 metros de calado Su propulsión Se originarían de sus 12 calderas Wagner Con tres turbinas SR de Shangman Junto a tres hélices tripal Que generaban una potencia total De 132.000 caballos de vapor Que sería equivalente a unas 133.000 caballos de fuerza Junto a una tripulación de 1.600 personas Entre oficiales y marineros La parte principal del barco Sería su armamento Cuatro torretas dobles SK De 203 milímetros Seis torretas dobles SK De 105 milímetros Este sería el armamento primario y secundario Respectivamente El armamento auxiliar Estaría compuesto de Seis torretas dobles SK De 37 milímetros Con diez torretas de 20 milímetros Y tres torretas cuatruples Flat Berlin de 20 milímetros Con Dos monturas de seis torpedos G7A de 533 milímetros La protección Una de las partes principales del barco Su cinturón estaría compuesto De 70 a 80 milímetros de blindaje Junto a unas torretas Con una protección de 105 milímetros Y una cubierta que iba desde los 20 A los 50 milímetros De grosor La autonomía 6.500 millas náuticas Que sería equivalente a unos 12.040 kilómetros A una velocidad de 17 nudos O 31 kilómetros por hora Un barco Este barco Poseiría Tres aeronaves Estas serían Tres hidroaviones Parado AR-193A3 Bueno Después de su votador En julio de 1937 Este sería Completado El día 20 de septiembre De 1939 Y estaría en servicio Ese mismo día Ya que había empezado la guerra 20 días antes Se le realizarían un par de mejoras En noviembre de 1939 Antes De sus pruebas de mar Historial de servicio Este navegaría Desde Gotenhafen Al mar Báltico Para sus posteriores pruebas de mar Estas se realizarían En diciembre de 1939 Y después de esto Este regresaría A Kiel Para unas últimas Modificaciones Y posteriormente Regresar al Báltico Para unas Últimas pruebas Pero Como ya algunos Estarán intuyendo Debido al clima invernal De esta parte del globo El blucher Permanecería Impuerto Hasta el día 5 de abril De 1940 Cuando ya fue asignado O mejor dicho Ya estaba listo Para entrar En acción Listo para el rock and roll Bien Su primera acción Sería La operación De ser un El día 29 de abril De 1940 Esta flota Estaría compuesta Por el blucher El crucero ligero Endem Y el Acorazado de bolsillo También denominado Crucero pesado Lutzoff Antes conocido Como el Deutschland Junto a un par De dragaminas Y torpederas Se desplazarían Sigilosamente Por el fiordo De Oslo En Noruega El destino Estando a las proximidades De las fortalezas De Oscar Bull La flota Con el blucher A la cabeza Tratarían De pasar Por una serie De cañones De grueso calibre Puestos estratégicamente Sin embargo Como ya muchos Sabrán Un barco De este tamaño No pasa desapercibido Estas Cañones De grueso calibre Realizarían Algunos impactos De 280 milímetros En lugares Muy vitales Del crucero Causando así Una serie De incendios Que no se llegarían A extinguir Al paso del tiempo El blucher Empezaría A escorar Del lado de Vabor Y se hundiría Dos horas después De recibir Los impactos De 280 milímetros Noruegos El número De fallecidos Puede variar Depende a las fuentes Pero algunas Confirman Que fueron De 330 O 600 600 A 900 Víctimas En este Hundimiento Un anexo Curiosamente Antes de De su Hundimiento Una banda Militar Empezó A tocar El himno De Alemania Mientras Que la 163 División De infantería Cantaban Las letras Del himno Alemán Todo esto Mientras El blucher Ardía En llamas Se construiría Un monumento A los Fallecidos Del crucero Pesado Y Este Monumento Sería Posteriormente Destruido En el año 1945 Ustedes saben Que después De la guerra De la gente Quedó muy Quedaron muy Traumadas Con eso Así que Todo lo que Tenía Vástica Lo destruían Esta sería La historia Del blucher Un crucero Muy elegante Muy imponente Muy fuertemente Blindado Pero Que por Azares del Destino Y para su Mala suerte Se hundiría En solamente Dos Horas Muy bien Gente Espero que El video Les haya sido De su Posterior Agrado Recuerden Suscribirse De la campanita Si les ha gustado Y Cuídense Adiós